El 10 es un tópico, ¿no? Hay que poner un sobresaliente, si queréis lo digo así, un sobresaliente por todo. La Federación Balear ha estado extraordinaria, el público en el pabellón, ¿qué más os voy a contar? Hoy ha ganado medio partido el público, después por la calle, cualquier sitio que íbamos, hemos sentido el calor, no del sol, sino de la gente. Y vamos, por mí me concentraría siempre en Mallorca, pero bueno, creo que no va a poder ser. Estamos felices, felices. Los objetivos se han cumplido y además los objetivos de estar bien, de sentirnos bien, que es muy importante porque esto es muy largo, esto es una maratón.